Soy Mariana Cholfi, soy la directora de Escena del Principito, una ópera de Rachel Portman. Fue un proceso hermoso, realmente lo disfrutamos mucho, trabajamos muchísimo. Hace un mes y un poquito más que estamos realizando ensayos escénicos con un elenco realmente maravilloso, que estoy muy feliz, siento que no pude haber tenido de verdad un elenco mejor. El desafío era en un punto una obra que existe en el imaginario de todo el mundo y que tiene un contenido tan espiritual como bajar eso a la acción, a la realidad y hacer una puesta en escena atractiva, sobre todo para los niños. También fue parte del desafío, bueno, cómo hacer para en ese tiempo tan breve contar todo lo que ese personaje quería decir. y la mejor opción fue linkear a todos estos personajes con ciertas personas contemporáneas, digamos, a nosotros. Porque cada uno de los planetas en definitiva que visita el Principito no son más que una de las facetas de la personalidad de cada uno de nosotros, los adultos. La música es maravillosa, realmente es hermosa, la orquestación es increíble. Tenemos también un director musical fantástico con el que hemos trabajado muy en conjunto para tratar de encontrar los climas de cada una de las escenas. Estoy muy feliz y muy agradecida. Creo que hicimos un trabajo realmente muy bello, muy disfrutable, muy intenso, pero con mucha verdad, sobre todo. Es un estreno latinoamericano que vamos a ver el próximo 11 de mayo aquí en el Teatro Colón con funciones también el día 28 y 29 de septiembre. Así que bueno, los esperamos.